Mierda, no sé si es... Estamos en lo de siempre. Creo que es un australiano, ¿no? Sí. Tan solo tenía 19 años. Logro desbloqueado. Es un poco mal rollero, ¿eh? Mmm. Nos han petado el túnel. Mierda, la acabo de ver ahora, tío. No. Hola y bienvenidos a The Gaming Coffee, gentlemen, society. Soy Tanoka y esto es Racing Storm 2 Vietnam. Estamos junto a Konetti y Spinete en Nung Phu, donde el ejército americano deberá defender la población del ataque norvietnamita. Por primera vez decido hacerme con una MG, concretamente con una M60 y jugar toda una partida con ella. Este es el resultado de dicha aventura. Espero que lo disfrutéis. Sigue lleno Estados Unidos. Sigue lleno Estados Unidos. Todo el mundo quiere defender. Me cago en... ¿En qué patrulla estamos? En Foxtrot. Lo veo. Estamos en Foxtrot. No sé si probar de jugar con la ametralladora. Total, luego puedo cambiar, pero... ¿Jugar con? Con la ametralladora. Ligera. Ajá. Hombre, te revientan en todas partes porque estás ahí parado. Y como no tengas un mínimo de cobertura, pues duras nada, pero... Venga, 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 vamos a meternos para adentro, hombre. Vamos para allá. Come on, come on. Come on, come on. Venga, vamos a defender B. B, 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 B. Alpha está atacado. Ah, me acabo de matar uno del equipo. Con una granada, ¿no? O algo así. Ha sido ahí en la casa. Anta cohetes, tío. Todo bien. ¿Perdonar a James? No. No. Él tiene idea, vente, lanta cohetes. Venga, Dios. Si, sorry. No, 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 que era James. Muy bien, tonto lava. Aparate, pulsen. Si vais informando, puedo dar fuego de apoyo desde aquí. Vale, movimiento por la derecha de B, ¿eh? Están teniendo granas dentro del edificio. Vale, con ese humo no voy a hacer mucho. Así que... Vamos a pillar munición. Y vamos a apoyar. Hostia, le pesa bastante el culo, ¿no? Al ametrallador. Cosa que no me extraña, eh. También tengo que decirlo, pero... En general va muy lento, tío, el ametrallador ligero. ¿Tú que lo has jugado más con Eddie? ¿Es así de lento siempre, el ametrallador ligera? Sí, 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 sí. Te puedes dormir perfectamente. Madre mía, tío. Muy lenta, ¿o qué, tío? Uf. Sí, pero tírate... Tírate al... Sí, 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 sí. No, me refiero a la hora de moverse, que es como muy lento el tío. Sí, pues... Muy pesado. Hostia, qué buena esta arma que llevo, tío. No sé cuál es, pero es muy buena. A ver si luego la miro. Os la recomiendo. Es antigua, pero realmente buena, tío. ¡Ey, mirad! Nos atacan por la derecha, sí, por el río. Bien. Bien por mí. He hecho un acto inteligente a más no poder. Bueno, pues... Seguimos con B, ¿no? ¿Parece? Sí. Coño. Estoy en mitad de la nada. ¡Ah, no, que salga ahí, tío! ¡Ah, coño! Que te acabas de salir. Vale, vale, vale. No, no, no. Llamé a este año. ¿Pero qué hace este tío, oí? Vale, la nada... Ahora, me tiro un poco para atrás, ¿eh? Bueno, pues... ¿Sigues vivo? Sí. Estoy un poco mal, pero bueno. Con un poco de suerte los pillaremos haciendo el bonger. Joder, pero ¿cómo me puede ver la gente? Estoy tirado en el suelo, parece una puta colilla. Y viene alguien y te ve así en plan... Sí, bueno, es que... En mis tiempos... Libres... Era... Ojeador de la NBA. Cuidado, no, que donde estaba el humo... Había uno antes que me lo he cargado, pero están viniendo por ahí. Ah, mierda, derecha, ¿no? En el río... En el río... Ah, en el río también creo que están por ahí. Es que me gustaría encontrar una posición desde la que... Cubrir... Cubrir... Pero... Uh, la granada esa... Que casi me calientan... Tiene que haber un túnel por ahí. Vale, si no es en... Allí, en el... En el embarcadero de la derecha, ¿puede ser? No, 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 no. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Ahí hay? Vale, ha caído, ¿eh? Bien, 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 bien. Qué buena arma, de verdad. Qué maravilla, tío. Que esto es una gozada. Ahora tengo cuál es. La palomitera, con la popopo. La Grace Goon, ¿o no? A ver... La... M2 carabine, tío. Espectacular, probadla. Ya, la nueva, ¿no? Sí, sí, sí que vale. Sí, maravillosa. Cuidado, viene por el río, ¿eh? Vale. Ah, que encima me ha hecho un team killer. Cojonudo. ¿Más a la derecha o...? O sea, estoy cubriendo la chapa, la casa de chapa. Conetti, por el río, río, o...? Vale, 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 vale. Qué maravilla. Mierda, acabo de ver un tío. Y lo he perdido hace un momento. Mierda, vienen por aquí a muerte, ¿eh? ¿Por aquí dónde es? Por el río. Ok. Mierda, me han volado la cabeza. He fallado todos los tiros y más. Me espero para que salgas, ¿eh? Antes de aventurarme. Pues eso, insisto. La M2 carabina es una maravilla de arma, ¿eh? Si podéis, a tiro, tiro y en ráfaga. Muy bueno. Artillería en nuestra posición, ¿por qué? Joder. Me esperaré, ¿eh? A que pase la artillería y saldré contigo, porque... Vale. He salido y me han volado la cabeza de artillería. Estoy fuera. Vale, voy a ver si puedo limpiar o cubrir el lado del río. Aunque está jodido. Vale. He hecho unas cuantas bajas en el río. Sí. Cerca del... Cerca del puente. Hay una roca. Sí, no sé. A mí me han reventado. No puedo decir nada más. En la orilla, Charlie. De hecho, aún está mi cuerpo aquí, calentito. Si podéis entrar en B, estoy defendiendo. Necesito gente en B, gente. Vale. Voy, voy. Cuidado por el flanco derecho, ¿eh? Sí, sí. Si estoy metiéndome en B, pero yo creo que me van a... Necesito gente en B. Voy, voy. ¿Cuántos segundos? Cuatro, tres. Ok, adentro. Cuidado. Vienen, vienen, vienen. Están rodeando, ¿eh? Cubro el flanco derecho. Oh. Matao. Yo creo que esa... Esa artillería tiene que herida a B, tío. Mierda, tío. He tirado la granada. Cortita la granada. La coca. Muy... La he tirado súper corta, ¿eh? Pero muy corta. ¿Te has jugado ahí, tío? Es que están ahí en el... Estaban ahí, creo. ¿Tan cerca? Me ha parecido ver un tío ahí, pero... Ok, ok. Es que están disparando por ahí. Uf, 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 uf. Mira, hay uno arrastrándose. Por atrás, creo, somos nosotros. Hostia, no veo. No somos nosotros, creo. No. No somos nosotros, no somos nosotros. Recargo. Joder, macho. No sé si me ha calentado, pero me la he comido bien. Hombre, lanzan mi marca, tío. Por fin. ¡Por fin! ¡Por fin! ¿Qué tal esa arma, Tanoca, para disparar sin apoyo? Eh, bien. Si disparas tiro a tiro... Coño, es un buen calibre. Duele y tal. O sea, el tema es controlarse un poco. Pero bien, ¿eh? Es que me da miedo esa, tío. No la he usado mucho. Yo no la he usado. Es la primera vez que la uso. De hecho, me han dado el premio a... ¿Primera baja? Sí, 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 lo veo. Me la acabo de tumbar a dos. Nos franquean por la izquierda. Me están calentando. No sé por dónde. Creo que por la izquierda. No, ha muerto. No sé quién ha tirado. Pues si no me matan, aguanto hasta que salgáis. Ahora aguanta, aguanta, aguanta. Se me ha matado a la misma manera. Dos segundos, diez segundos. ¡Oh! ¡Qué buena, 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 buena! Mira, esa es una marca. Sí, señor. Ahí estamos. Muy buena marca. ¿Ya habéis salido? Vale. Sí. En cuanto pare el bombardeo... Sí, sí, sí. Me acabo de acojonar yo mismo. ¡Oh! Ahora la artillería es enemiga, tío. Ya ves. ¡Qué puto pobo! Ya estás muy solo, eh, con el tío. ¿Perdón? Es que estás muy solo ahí. Estás tú y el otro tío. Y otro. Estaba, estaba. ¡Americano! Es que la artillería zumba derrindo. Sí, 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 sí. Además, mola, tío. Se acojonan el machango. El muñeco ahí, tío. Venga, vamos. ¡A Bravo, a Bravo, gente! Voy a dar un poco de fuego de supresión. ¿Hay gente en Bravo? No. Sí, sí, sí que hay, eh. Bueno, me refiero de los nuestros, eh. No. Voy a ir para allá, tío. Está lleno de gente. Estás... Voy contigo, espinete. No, no. Para atrás. Nos han pillado. ¿Qué queréis defender, COD? Pues... Mira, estaba pensando... Yo estoy en D, ¿no? Igual. Sí, venga. Mierda, tío. Ya estamos con el return to the combat area, tío. Cómo lo odio, tío, de verdad. No, no, no. Uh, Delta, colega. Pero no nos pillen Delta, ¿no? Han subido muy rápido, ¿eh? Han hecho un rush de estos. Sí, 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 sí. Han rusheado a muerte. Pues... Espindamos a esto. Mierda. Por la derecha, ¿eh? Ok. Mala. Creo que están en las casas de la derecha. En nuestro sitio favorito de respawnear. Sí, sí. Sí, ha visto la granada. Hay varios ahí, ¿eh? He tumbado a uno. Pero había otro más. Mierda, granada. ¡Oh! ¡Mira qué granada más buena! Muy buena, muy buena. Sí, señor. Ay, Dios. Vale, el fuego de supresión. Para que podáis avanzar. No van a salir de ahí, ¿eh? Vamos, Joretty. Última ráfaga. Vale. Bien, muy buena. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pena! Hay una foto a la izquierda, Conecti. Vale, vale. Con el humo no veo, pero nos encontraremos aquí cara a cara. ¡Oh! ¡Qué lástima! Mierda, me han reventado. ¡Ay, Dios! Venga, vamos a intentar joder los que no hagan ahí el túnel. Venga, va. Voy a ver qué visibilidad tengo desde el depósito de agua, de la torre de agua. Más por curiosidad que otra cosa. Uf, está muy jodido cubrir desde aquí. Vale, tenemos aliados, ¿eh? ¿Dónde estábamos antes? ¿Sí? Sí. A ver si ves gente mover. Voy a lanzar la granada. Vale, intento volver a mi posición de antes. Para dar apoyo. No sé si hay gente en la casa, ¿eh? Creo que son nuestros, ¿eh? Ya, ya, ya. Están de... Granadas, Pineda. Están detrás. Están en la casa, la casa, sí. ¿En la casa son aliados? ¿Ahí son enemigos? Creo que sí, ¿eh? No, eran nuestros, eran nuestros. Lo acabo de matar. ¿Sí? Lo acabo de matar. Yo creo que era nuestro, con Eti. Vale, pues hay gente en el lateral, ¿eh? Pues están lloviendo granadas. A mí, cuando me dijiste una granada al lado del coche, ¿no? Sí. Sí, la vi, la vi. Y están teniendo otra granada, ¿eh? Están justo a la derecha, están entrando en la casa. Están en la esquinuca, ¿eh? Ahora sí que creo que el que está en la casa es enemigo. Sí. Venga, el objetivo foxtrot es que no pongan ahí... Que no salgan de ahí, coño. ¡No! Me ha matado el mismo tío al que he matado yo antes. Bien. Yo creo que muy claro lo tenía. Vale, vuelvo a mi posición. ¡Ey! ¡Oh! Sí, 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 sí. Están entrando, ¿eh? Están en nuestra zona, ¿eh? Creo. Me han disparado desde... Desde debajo del camión, diría, o algo así. Mierda. Mirad coordenadas para que veáis cómo está petado esto. Sí, sí, sí. ¿Y dónde está...? ¿Y dónde estábamos antes...? Es que la esquina es... Van a entrar, ¿eh? Van a entrar, van a entrar. Vale. Te pones dos con Etty. Muerto, muerto. Aguanta, espinete. Sí, sí, aguanto, aguanto. A ver si puedo... A ver si puedo... Están tomando las casas, ¿eh? El lateral. Van a cruzar. Defendámosle, defendámosle. Mierda, me arriesgo. Vamos, tira granada, tío. Mierda. Corre, 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 granada. Suena mal eso, Tanoka. Suena que te has metido un... Muy corta, ¿no? Mierda, compañero de equipo, tío. Me cago en Dios. Hostia, Tanoka. Bueno, hostia, has matado a dos. Guay, dice. Pues mira, estaba aquí aburrido. Tell me why. Venga, D, fíjate. Descendamos, D. Bueno, bueno, al menos hemos parado a... El avance este, hay que petar en túnel, ¿eh? Venga, venga. Sí, es que está ahí preparado. Para joderlo, tío. Si pudiéramos... Venga, que podéis fanear en mí sin problemas, ¿no? 10 segundos. Vale, vamos. ¡No! Mierda, me han reventado un pazocazo, ¿eh? No sé si están rodeando las casas. Nos van a tomar por detrás o algo por el estilo. Sigo sin moverme, ¿eh? Vale. Vale, vale. Dentro. Yo te cubro detrás, con este. Vale, yo te cubro delante. No puedo desplegar contigo. A ver, ahora. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Hostia, me han matado aquí en la calle. Cuidado, Noca. Enfrenta a la derecha. Tienes uno, enfrente. Vale, por atrás, cuidado. No, mierda. No sé si era ese. Ese, ese. Sí, sí, sí. Además, va con mi MG, tío. Está ahí tirado. Sí, sí, en la... Ha sido... Yo creo que esa granada lo caza, ¿eh? Mierda. Vale. Sí, lo caza. Se la dedico. Me disparan desde la calle, tío. Que se jodan. Pues lo he cargado con la granada. Creo que en casa rosa hay gente, ¿eh? Voy a salir... Eh... Desde... No voy a salir desde ti para intentar limpiar eso, tío. Porque... La casa rosa yo creo que está ahí el tema, tío. Mira, está utilizando mi marca. Bien, 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 bien. Joder, macho, tío. Ah, no está todo jodido, pues. No sé dónde están esta gente, tío. Cabronazos. Voy a intentar rodear hasta llegar a casa rosa. Y flanquear por el río, porque... Vale, me han matado. Vale, casa rosa no hay nadie. Pero detrás de casa rosa, sí. Diría, ¿eh? Sí, veo ahí el túnel. ¿Lo puedes probar ahí? No lo sé, tío. Los veo salir del túnel. Lo que puedo hacer es campearlo. Es un poco frío. Vale, que se jodan. Te enteré ir. O sea, puedo disparar al túnel, pero... Ya está. Pero sí, sí. Veo el túnel desde aquí, ¿eh? Voy a intentar... Ir. A ver. Vale, y están metidos entre las casas. Ahí, sí, 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 sí. Ahí está. Azul, las casas. Confirmao. Está confirmado. Oh, me han dado, ¿eh? Me han dado. La, 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 la. Hay que ir a limpiar eso como sea, tío. Hay que meter un granado ahí abajo. Hostia, son decando de... Os iba a decir, vamos a atacarlo, pero no. Vamos a defender de... Os iba a decir, vamos a atacar el túnel, pero no. Más importante. Hostia, me disparan ya, ¿eh? En el respawn, tío. Vale, vale, vale. Hay que aprovechar el recon. Vale, paso. Oh, me ha visto, tío. Hay un... Oh. ¿Dónde, dónde, dónde? Nada más... A ver dónde estás, si te veo. Oh, sí, es que está aquí al lado, tío, pero no lo veo. Sí, te he perdido, te he perdido. No sé dónde está, pared. En el billar. Oh. Están dentro de las edificaciones, ¿eh? Alrededor de... Tocando a la calle principal. Vamos a intentar joderles el... El túnel. Vamos a ir derecho de ahí, pared. ¿Quién me ha matado, tío? Tienes gente en las casas. Acuérdate. Sí, 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 pero los de las casas... Bueno. Casa rosa, cuidado, ¿eh? No sé si la han pillado. Yo creo que no. A partir de ahí sí que hay gente. Vale, me voy a arriesgar, ¿eh? A pillar... Oh, qué buena, tío. En Nápal. Voy contigo, voy contigo. Venga, me voy a arriesgar. Vamos a los tres, vamos a los tres. Míralo en el fondo. ¿Lo veis? Están todos ahí metidos. Me he cargado unos cuantos, pero me quedan más. Joder, me he cargado a tres, me cago en la puta. Joder, ¿por qué no saltas? No te pongas delante, ¿eh? Pasa un poco por la derecha. Cuidado que hay un falcó tirador mirándonos. Y entrando en la casa hay otro. Vale, vale, vale. Tiro granada. Sí, sí, estoy muerto. Aprovecha. ¡Ay, cuida por ti! Me cago en el pico marco, tía. Es que es muy difícil en este juego la granada, joder. Ya, 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 ya. ¿Te he matado o no? No, no, estoy muerto, estoy muerto, tío. Sí, sí, ha muerto, ha muerto. No puedo responder en él. Ayúdeno, cuidado, Anoka, que hay un tío apuntando a la puerta. Estoy muerto, estoy muerto. Es con Etil, que queda por ahí. Yo he intentado cubrirnos con la MG, pero me ha matado un tío. 100 tiros y me ha matado. Vamos, líder. Uy, me están disparando. Hay una ametalladora ahí que me está tocando a las pelotas. No sé dónde está. ¿La podéis ver? Creo que está entre el coche. Pues voy a lanzar granadas ahí entonces. Vale, lanzo. Se ha quedado corta la granada, creo. Me ha matado un amigo, tío. Ya, de encima de nuestro equipo. Bueno, va. No se han capturado, hay que defender la última. Es que esa posición es clave. para el túnel, tío. Sí, 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 sí. Esa posición es clave para la garra. Oh, me ha volado la cabeza. Pues no es para la casa rosa esa, oye, tío. Pues no sé. No sé por dónde decir de defender, eh. En todo caso, te voy a seguir. No sé por qué no has salido en ti. He salido a 50 metros detrás tuyo. Vale, hay gente yendo hacia Casa Rosa, ¿eh? Sí. Están, están ahí, creo. Vale, este es nuestro. Pues defendamos derecho, sí. Estáis de acuerdo, blanco derecho. Sí, 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 sí. Me parece genial. Cuidado, he visto gente por ahí. No sé si en... Sí, me acaban de matar, sí. ¿Sí? Vale. Confirmado, tío. Vale, veo un tío en Casa Rosa. Reconocimiento, gente. Ahí, están atacando por la izquierda. Cambiemos. Me voy a ir a la izquierda, ¿eh? Con el mapa. Vale. Están atacando por la izquierda, o sea que voy ahí. Sí, me están disparando. Hay uno en una esquinita, ¿eh? La calle esa, ¿dónde estás? ¿Puedo tirar humo antes de cruzar? Sí, ahí está. Sí, sí, mirad el mapa, ¿eh? Están todos a la izquierda ahí, tío. Oh, mierda. Qué bien va el humo bien utilizado, tío. Eh, va muy bien, tío. Está muy guapo. Esta gente tendría que hacer un juego de la Segunda Guerra Mundial, tío. Bueno, ya lo hizo, tío. El Resident Storm. Sí, pero... Pacífico. Y orquesta. Pero ahora, ahora. Ah, hostia, tío. Ya me voy a ir. Bueno, yo creo que si realmente Battlefield V barra Battlefield V acaba siendo de la Segunda Guerra Mundial, van a despertar. No, tío. Me he cargado al Capitán Adán, tío. Me cago en Satanás, tío. Hostia, me está matando siempre en el mismo sitio, ¿eh? A la izquierda. Están en la casa. En vez de atacar, no atacan, tío. Están esperándole a un mamón. Pensaba que era una alía ahí. Vietcong, tío. Lo he reventado, pobrecito. Qué mal me sabe, tío. Pero si era bien con, cojonudo, está loca, tío. No, no. Por eso pensaba que era bien con. Pero no era de bien con, tío. Vale, vale. Era un muchacho de los nuestros. Era un aliado. Un amigo. Una. Uh, métete en casa, chico. Métete en casa. Vaya. Vale, mira el Rikon ahora que nos lleva. Tienes gente, ¿eh? Me lo he cargado. Hay dos. Tienes dos. Mira, mira el mapa. Mira el mapa. Tienes dos. Uno. Aquí arriba, detrás del árbol, ¿eh? Visto. Voy a lanzar granadas, ¿eh? Vale. Mira, me lo he cargado con la granada. No cargas. Bien, 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 bien. Vale. Tenemos... Vamos a tomar esto. Esto tiene que ser nuestro porque si no... Conetti, estás muy callado. No, estoy concentrado, tú. Mierda, tenemos un túnel aquí, ¿eh? Vale, vale, vale. Tenemos que tener gente... ¿Tiene ruido? Sí, pero tenemos que tener gente aquí, ¿eh? Estoy oyendo gente disparar. Estoy con vosotros. Vale. Lo malo es que no vea a nadie, tío. ¡Oh! ¡Oh! Lanzar granadas. ¿Te han matado? No. Qué ruido. Mira, ha pasado un pie con alomio, el pobre. Vienen, vienen, vienen. Uf, está habiendo un montón de gente, ¿eh? Conetti, detrás tuyo han pasado dos, tío. Sí, sí, sí. Lo he visto, lo he visto. Lo raro es que no entiendo. Me ha confundido con un arbusto, tío. Varios, ¿eh? Saliendo de ahí. Güey, güey. Gente, gente, eh, eh. Ah, no, no. Ya está. Vale, vale. Que nos están pillando, ¿eh? Me ha cojonado. Tiene que tener un túnel ahí, ¿eh? Sí, hay dos túneles. Sí, acaba de salir. Les he visto. Hay un túnel, hay un túnel. Ahora me lo cargo. Hay dos, hay dos. Uno a 26 metros y otro a... ¡Ey, que nos están pillando, eh, tío! Viene, viene, viene. Cuidado. Meto granada ahí, tío. Tomar por culo. Nos están pillando, eh. Cuidado del lanzallamas. Mierda, me acabo de cargar al del lanzallamas, tío. Nos están pillando, eh. Mira, eh. Olvídanos ahí. Y de rebote, lanzallamas creo que ha explotado y muerto yo. Es posible, es posible. Aunque no me sale la baja, ¿eh? No me sale la baja como mía. Yo creo que ha muerto él por iniciativa propia. Perdemos, colega. Perdemos. ¡Veteros! Estoy... Para responear en cuanto pueda. Sí, sí, que también estoy muerto, tío. Voy, voy, voy. Venga, rápido, rápido. Uf, no hemos perdido de milagro, eh. Uf. No, mierda. Mira que sabía que estaba ahí, eh, tío. Pues, ala, entrando como un melón. 56, 107 quedan ellos, eh. Sí, pero están muy metidos para adentro, eh. Venga, con el último empujón los echamos. Sí, ya está, ya está, ¿no? La putada son los tickets, tío. Vale, 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 vale. Ya está, perfecto. Han presionado el fondo al final, eh. ¿Qué hago? No, no, muy bien, muy bien, muy bien.